Sí, tal cual, empezamos, o sea, terminamos el año, gracias a Dios, con la bendición de él, y siendo fundación, ¿no? Un sueño que nació con un mevendero hace un año y medio, y hoy puedo decir que somos la Fundación Panza Caliente aquí en Carlos Paz, que nació de una familia que se animó a más, y siempre con las mismas ganas, ¿no? Así que, felices, felices porque soñamos a mucho más, ahora esto nos abre una puerta impresionante de cosas que podemos hacer, pero bueno, siempre y cuando tenga el apoyo de la gente de Carlos Paz, como siempre digo, nosotros podemos seguir porque la gente nos apoya. ¿Qué significa ser una fundación? Y ya dejamos de ser mevendero, ¿no? Hoy como fundación tenés un objeto, tenés un plan trianal, en el cual nosotros, nuestro objetivo a partir de ahora es hacer el hogar para menores de 12 años en situación de calle, y mamás en situación de calle. Ese sería nuestro objetivo a partir de ahora como fundación. ¿Lo ven mucho esto? Sí. Lamentablemente, Sofi, se ve muchos niños solos, por distintas problemáticas que tienen las familias, ¿no? Entonces, pues hay que abarcar todo eso, es hoy como fundación lo podemos hacer. Y ahora, me imagino, van creciendo, siempre aspiran a más, ¿no? Soñamos a más, soñamos a más, y siempre digo lo mismo, soñar entre todos, ¿no? Que seamos unos mentores de esto, sí, pero sin la gente de Carlos Paz, sin el apoyo de Carlos Paz, es imposible. Bueno, contanos, ¿cómo puede ser la gente para colaborar? ¿Cuál es la cuenta de la fundación? Sí, nosotros tenemos a partir de ahora una cuenta, la leo porque no la sé. La cuenta nuestra de Panza, 0025 060 700. Esa es la cuenta en el Blanco Provincia. No sé si el CBU sirve, el CBU nuestro es 0200 34 96 01 40 25 06 0701. En el Blanco Provincia de Córdoba está la cuenta. Lo están necesitando, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, se nos aumentó el alquiler, el tema de los servicios, los impuestos, como siempre digo, ¿no? Hace falta, ha crecido mucho y necesitamos de todo, necesitamos de todo, Sofía. También pueden acercar donaciones aquí, recordemos. Tal cual, estamos preparándonos para el rey, así que queremos el 7, el lunes 7, lo vamos a hacer a las 19 horas acá en Panza. Vamos a hacer la entrega de juguetes para los chicos, así que estamos juntando juguetes y, como siempre, calzado, shopa. Empezamos con el tema del colegio también, nos adelantamos un poco porque viene fe a la mano, ¿no? Y útiles escolares, hojas, plasticolas, todo lo que sea elemento escolar, mochilas, calzado para niños, guardapolvo, que por ahí han quedado y están limpiando su casa y quedó algo, eso también nos sirve para nosotros empezar a seleccionarlo y ver si cumplimos de cubrir todos los niños que tenemos en Panza, ¿no? Recordemos dónde están ubicados. Estamos en Brasil 445, del hospital 2 cuadras más abajo, van a ver ahí los juegos. Creo que acá nació Panza hace un año y medio y va a funcionar por mucho tiempo más acá, ¿no? Sí soñamos en una sede, necesitamos hoy como fundación un lugar mucho más grande porque tengo muchos niños en la vereda, el crecimiento de Panza ha sido grande y tengo muchos niños jugando en la calle, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!